Semana de Pascua, clave para la reforma de Petro, por IEPM Noticias. Las reformas que ha propuesto el presidente Gustavo Petro tendrán desde esta semana al parecer un complicado paso por los recintos del Congreso. El gobierno deberá utilizar todas sus armas para evitar que los proyectos se hundan en el legislativo. Reforma a la Salud Esta semana, según lo informó el presidente en la Comisión Séptima del Senado, Marta Peralta, se debe citar para el tercer debate de la reforma a la salud. Se encuentra virtualmente hundida de mantenerse la posición de ocho senadores que se comprometieron con una ponencia a favor del archivo. Las votaciones estarían de la siguiente manera. Por el archivo, Honorio Enrique, Centro Democrático, Alirio Barrera, Centro Democrático, José Alfredo Marín, Partido Conservador, Nadia Blair, Partido Conservador, Lorena Ríos, Colombia, Justa Libres, Miguel Ángel Pinto, Partido Liberal, Berenice Bedoya, Alianza Social Independiente y Norma Hurtado, Partido La U. Además, se contaría con el voto de Ana Paula Agüelo, Delmira, que afirmó votaría la ponencia de archivo. La reforma a la salud tiene a su favor cuatro votos del Pacto Histórico. El senador de la Alianza Verde, Pavián Díaz, presentó una ponencia alternativa con el fin de salvar el proyecto bandera del gobierno, pero en los legisladores no tiene mucha posibilidad. La última carta que al parecer tiene el gobierno es utilizar recusaciones para sacar de la discusión a algunos senadores. En esta lista se recusarían a los del Centro Democrático y a Norma Hurtado. También se utilizaría la figura de recusación contra el senador oficialista Ferney Silva por la financiación en su campaña del actual ministro de Salud. Así que habrá que esperar en que queda el quórum una vez la Comisión de Ética resuelva las recusaciones. Se espera que este martes 2 de abril se cite a discusión de la reforma a la salud a partir del miércoles 3. Reforma pensional. Otro proyecto que estará en la mira en esta semana de Pascua es la reforma pensional. En la plenaria del Senado no hay una mayoría de gobierno consolidada y hay que hacer cuentas con detalle. Este martes está citada la plenaria del Senado y allí la tarea del oficialismo es mantener el quórum necesario para lograr la discusión. Aunque ya es conocido que una estrategia es dilatar el tiempo y romper el quórum por parte de la oposición. La bancada legislativa intentará seguir con la discusión de la sesión informal que se dio el martes santo y así ganar más tiempo. Otra de las estrategias es dilatar su trámite. Es claro que si no se aprueban todos los debates antes del 20 de junio, el proyecto se hunde. Reforma laboral. Para la reforma laboral la situación aún no es tan complicada. Hay plazo hasta el 2025 para su aprobación. Sin embargo, en la Comisión Séptima de la Cámara se evaluará si se continúa con la discusión o más bien se dedican a tratar de salvar los proyectos más en peligro. ¡Gracias!